Sabes que el tiempo pasó y que las heridas causan dolor No obstante seguiré con ti, esperando a que regreses a mí Yo te esperaré a que vuelvas a mí, y recordaré aquel momento feliz Yo te esperaré a que vuelvas a mí Y recordaré aquel momento feliz Sabes que no hay un pintor que dibuja tu cuerpo como lo hago yo Es que me sé de memoria tu piel Yo te deseo sin tu mente, baby, sabiendo que yo me equivoqué Pero yo deseo, baby, que me ames y me quieres como la otra vez No te acuerdas de aquellos nuevos momentos, que guardamos juntos sin tormento En cada palabra siempre veo un te quiero, y yo te esperaré para vivirlos de nuevo Yo te esperaré a que vuelvas a mí, y recordaré aquel momento feliz Yo te esperaré a que vuelvas a mí, y recordaré aquel momento feliz Hay un enfermo de amor en este pequeño lugar Busco que me des tu amor para yo poder respirar Hay un enfermo de amor en este pequeño lugar Ya no aguanto este dolor Ya no aguanto este dolor que me castiga Y a veces uno no sabe lo que tiene hasta que nos vienes Porque nos volvemos los dos Como ya con mami si no estás presente Baby, ya Yo te esperaré a que vuelvas a mí, y recordaré aquel momento feliz Yo te esperaré a que vuelvas a mí, y recordaré aquel momento feliz Hay un enfermo de amor en este pequeño lugar Busco que me des tu amor para yo poder respirar Hay un enfermo de amor en este pequeño lugar Ya no aguanto este dolor que me castiga al hablar Love in the world Tu sabes, bebé, amor en el mundo Amor para ti, Shuba Esto es La Boutique La Boutique Ingenoot Más Eso es Es Gracias.